Música Bueno, nos ha ido muy bien, ya vamos casi terminando La mayoría de competidores ya terminó, están muy contentos, cansados por supuesto Porque fue una ruta muy difícil, un día muy soleado, mucho calor Pero han disfrutado mucho, Guatapé es un lugar mágico, muy bonito y se lo han gozado Música Es una super oportunidad para representar nuestro país y para hacer lo que amamos que es la orientación militar Bueno, disfrutar del intercambio cultural, de la experiencia, más allá de los cambios del clima, la gente El terreno donde vamos a correr y todo lo demás, aprovechar de la oportunidad, vivir la experiencia Y bueno, conocer gente, sumar conocimiento Cerca de la competencia, nervios, pero a la vez emocionada porque es una nueva experiencia para nosotros como deportistas Pues mi expectativa como tal es poder llevarle un triunfo a Colombia Traerle un triunfo a Colombia, dejar la copa aquí, a donde llegó Y pues nada, dar todo de mí para que eso sea posible Música Soy Laura, de Argentina, de Buenos Aires Y vinimos a correr el sudamericano con un grupito de amigos La verdad que estuvo muy lindo el sprint Muchos escaleras, mucho subir y bajar Pero la verdad que muy pintoresco Entramos adentro del colegio, adentro de la cancha del polideportivo La verdad que estuvo muy, muy lindo Sí, muy bonita, la verdad, muy bonita la experiencia El trazado muy, muy chévere Bueno, para nosotros que, bueno, yo vengo de Ecuador Este, se me disfrutó un poco las calles cerradas Pero muy bonita la experiencia Bueno, esta primera válida, muy compleja Era un mapa complejo por multinivel La mapeadora TUN, es un mapeo muy detallado Muchos callejones, muy difícil Y el clima está muy agradable para las condiciones de orientación Mucha felicidad, sobre todo que es primera vez Que tenemos un evento de esta categoría en nuestro país Guatapeque es un municipio maravilloso De nuestro departamento de Antioquia Entonces, muy feliz de estar aquí en este evento el día de hoy Bueno, después de haber corrido Mantengo lo que dije al principio Estamos en nuestra casa El hecho es mantener este sentido En la primera carrera un poquito complejita Muchos puntos que quizás uno se pierde Pero, sin embargo, esa es la mejor experiencia Que se puede haber tenido en cuanto a este deporte de orientación Se siente increíble ver todos los paisajes No sabes si seguir corriendo o ver los paisajes No, una carrera brutal Un mapa de un nivel increíble Había unas partes que eran con doble nivel Y nosotros nunca habíamos visto eso en Colombia Entonces se hace muy complicado Pero súper entretenido al mismo tiempo Mucha presión porque es el campeonato más importante Que tenemos en nuestra región Entonces, dándola toda Y yo creo que me fue muy bien Me sentí bien, errorcitos que nos faltan Que obviamente todos van a tener sus errores Esto es orientación Estamos corriendo a tope Tratando de pensar Entonces se complica mucho la cosa Pero contento Mañana la larga distancia Que si hoy estuvo difícil Mañana será mucho más difícil Mucho más larga En Santa Elena Un terreno totalmente diferente Entonces yo sé que lo van a disfrutar Y esperamos que todo salga muy bien Y que el clima también nos favorezca como hoy Mañana más de todo Vamos a sufrir Un mapa mucho más complicado Un terreno difícil No estamos acostumbrados a hacer tanto bosque Yo vengo en una temporada de mucho sprint De mapas muy parecidos a eso De corticos y explosivos Mañana es mucha más resistencia Más accidente para el cerebro El cansancio empieza a pasarle a uno malas pasadas Entonces con muchas ganas de hacerle Y vamos a ver cómo nos va Mañana es más frío Más largo Hay bosquecito Donde hay mayor dificultad Porque ya ahí sí la brújula Se tiene que utilizar más Entonces no Ojalá no perdernos mucho Esa es la expectativa ¡Suscríbete al canal!